Música Siendo este el primer convenio de colaboración que firme el Ayuntamiento de la actual Administración, la Presidenta Municipal, Ana Marta Escalante Castillo, refrendó su compromiso con la rendición de cuentas al signar convenio con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. La firma de convenio corrió a cargo del comisionado presidente de la Coteipec, Jorge Gabriel Gasca Santos y de la alcaldesa Escalante Castillo, en presencia de los regidores integrantes de la Comisión Edicial de Transparencia, Salime Azar Martínez, Marta Albores Avendaño, Berta María Jesús Ávila, Ernesto Castillo Rosado, Candelario de Jesús Huerta López y la titular de la Contraloría, Paula Eugenia Flores Alcalá. En su mensaje, la alcaldesa de Campeche destacó que signar el primer convenio de colaboración es un acto que los compromete a una nueva etapa de la transparencia. Este convenio nace de la idea de ser un municipio proactivo de transparencia, es decir, necesitamos ser un municipio no solo que cumpla con su deber de informar de acuerdo a la ley, sino que vaya más allá, que lo haga por ética. Por su parte, el comisionado presidente Jorge Gasca Santos celebró el establecimiento de acuerdos que permitan fortalecer e incrementar las capacidades y recursos con el fin de eficientar el derecho humano y la libertad de información en poder de los entes públicos, así como incrementar políticas y transparencia de un buen gobierno sobre la gestión pública municipal. Es innegable, es obligación de cualquier gobierno cumplir con la ley, pero la transparencia va más allá de eso. Debe ser una política deliberada y responsable para facilitar la participación de los ciudadanos mediante el acceso al contenido sobre su gestión. Esta política debe ser un esfuerzo integral de difusión, institucionalización y concientización. Con este acto, concluyó diciendo que el ayuntamiento que encabeza Escalante Castillo da una muestra clara y efectiva de cómo el gobierno municipal pasa del discurso político de campaña a las acciones concretas de gobierno. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.